¿Con quién se menea? Con mi yo se menea... No, con mi yo no se menea. La cancha que diga, porque la cancha es la que... Mira para el cancha. Y los antiguos también. Mira para el cancha. Esto no sé si fue... Ahí, ahí sí se mira bien, mira. Ahí sí puede ser. Titi le vino a dejar comida... Ahí, ahí no lo mueve. Solo ahí toca. No hombre, es que para que te agarre, no es ahí, es aquí, mira. Ahí ven. Ahí es donde está la imagen, miren. ¿Le vino a dejar o fue a traer? Ahí va otra vez de nuevo. Lo voy a mostrar, después lo vamos a explicar. Porque ya miren cómo se fue a traer. Ah, ya sé. Ya se fue. Pero ahí, aquí está, miren, para que usted lo vea también, ve. ¿Eso cuándo fue, Titi? Porque nosotros no sabíamos ni nos dijiste nada a nosotros. Yo ya sé ya qué día fue. ¿Qué día fue? Cuando el cumpleaños de Don Lino. ¿Para el cumpleaños de Don Lino? Ajá. Ah, no fue cuando Laracel dijo que a dónde iba. Y este le dijo que le preparara... Una comida. Sí. Sí, llegó. Yo vi que llegó Titi y dijo, prepárenme una comida porque puedo salir. Va. Entonces ahí, si Laraceli, porque yo estaba afuera cuando él llegó. Ajá. Venía alguien detrás de usted y ya ni cuenta se dio. ¿Y por qué no dijiste que para acá? Porque allá estaba Laraceli y se enojó. No, ustedes vienen a grabar también. No pueden ver que... No, yo estoy aclarándolo antes de que le lleguen con el chisme a ella. Va. ¿Y por qué se enoja Laraceli? Pues sí, no me mandó la mierda. ¿Está viviendo usted todavía con él? Va, no. Va. ¿Entonces por qué pelea? No, pero ese rato ya está viviendo Titi aquí. ¿Todavía no? No. Todavía no. No. ¿Bien? No, ahí no. Ahí creo yo que no. No, no. ¿Por qué sabes qué? Cuando lo venimos a dejar, fue más después. Tiene razón era de que estaba maldita con ti. Pero tampoco lo quiere, ¿sabes cómo le dice? Le dice que... ¿Cómo le dice? Que no vale la pena. Ah, sí, que no vale la pena y qué. Porque no tiene piste. Y a mí me dijo... ¿Por qué se juntó con él si no valía la pena? ¿Pero usted si así lo quiere o no? Pero ella así está diciendo que no vale la pena. O se arrepiente tal vez ya ahorita, últimamente, porque tal vez se unieron de pequeña edad. Digo yo, pues no, a veces suele pasar de que a veces ya después se arrepiente. Ah, sí, dice. Y con esa cancha, es cierto que con esa cancha está viviendo, yo no sé, le dije. Yo la verdad no me puedo meter, le dije, porque... ¿Y qué tal viene el hogar? No puede, porque como no, ya lo sacó, o... Ah, pero es que... Que venga. Que venga, pero yo sé que no... Pues sí. No se va alterar, no se tiene que alterar a lo que... No, igual, igual ella está como está y no puede venir ella tampoco así. Pero como la gracia le dije, tal vez de tan... Tal vez a mí no me va a alegar, pero a Titi hasta tal vez le va a pegar. Ajá, ajá. Sí, porque a Titi tiene que estarle pegando. ¿Y usted se deja? Se deja. Se deja. Se deja, ¿verdad? No, Titi, es que ahorita no es caso de que una mujer vaya a verguear al marido. Eso sería estupidez grande de que una mujer vaya a pegar al marido. ¿A usted no le gustaría pegarle a su marido? No. ¿Cómo le va a pegar yo a un marido? Y eso es lo que a ti te quiere decir. Si el marido, imagínese que sea responsable, que te dé la comida... ¿Para Titi no le va a dar la comida? ¿Para Titi no le va a dar la comida? Estaba diciendo la receta. ¿Va a dar por eso también? ¿Para eso también? Ajá. Pero él dijo que no le daba comida. ¿Pero por qué me hiciste así? Pues sí, porque imagínate que no le das piso a tu ex. No le dabas piso a tu ex. Imagínate. ¿Y esa cadena que me compró? ¿Te importa, papá? Yo las tengo. ¿Vos Titi se lo compró? Ah, ¿te la vas a poner vos? Pues sí. Ajá. Mira. Una para la cancha. Ahorita que lo vea la Araceli por... Si se la revienta... Que compre otro nuevo. Pero él lo compró ese o no? Ah, el otro no tiene razón. Que hay de Japón porque es de ella. Pues sí, Titi. Sí, en ese sentido, si usted estaba así... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Usted le deja echar limón así? Sí, porque yo mero que este ya se amargó. Pero es como dice... Se le pega al aire. Amarga. Ah, eso sí. Ah, eso sí. Bueno, ya me llené. Pero sí caldo de hierba. Está bueno porque es... Me cae bien. El caldito de hierba acaba porque tiene vitamina y todo. Si le echa limón, no. Porque el limón le corta la vitamina. Anche, pero a usted no le baja como antojo de comer mango. Bien, pero ustedes son magos. No me trajeron mango. No, nosotros... A Huicho. No tenemos. A Huicho le pedí y no me trajo. A ciertas personas le he pedido y no me traen. Yo sí le traje. La María, sí. La María, sí. La María, sí. La María, sí. Ay, hombre. Me traje. Me traje. Me traje. Me traje. ¿Por qué tanto se pelean por la cancha? Dejá chingada a mi amor porque está fregado. No sé si hay mango. No. Oye, esta es mi mujer, mía. No es tuya. No, ¿por qué no le voy a hacer nada? ¿Viste a tu mujer? Pues sí, ven. Posada me pidió él, no otra cosa. Pero como ella está aquí, como que ya viven. Y el Titi no es abusivo con usted. No se pasa de abusivo en la noche. No. No gatea. No gatea, digo yo. Eso es lo bueno. Pero yo miro que su nena como le gusta con Titi, ¿verdad? Le cayó bien. Sí, porque... Más antes que jugaba con... Ustedes llegaban en la casa de doña Michi. Sí. Y supuestamente que dice que el... Ah, porque vivían aquí abajo, ¿verdad? Ajá. La nena lo quería, la nena lo quería bastante a él, güey. Ajá. Bien lo quería, ¿no? Y la Michi venía a comer acá. Yo hacía comida. O sea, que convivían. Sí. Ay, qué bueno. Para traer yumbo. Igual yo iba allá, ella también convivía, compartía conmigo lo que ella preparaba de comida. Igual, ¿no? Entonces usted, con más confianza, por eso le dio posada al fin. ¿Qué? Ya no va a vomitar. Ahí está el limón por si tiene náusea. Sí. Bueno, a veces dicen que sí. A veces hacía caldo de gallina. Lo quiere pelar. ¿Ella? Ah, sí, porque a doña Michi le gusta el caldo de gallina. Ajá. Criollo. Ay, sí. Sí. Y me decían, venga a comerme. Bueno, ella le decía, me iba yo. Cuando sentía que Titi compraba yumbo, porque... Ay, no, está malo, Titi. Así no se hace. Ahora de buena manera. Sí, trabajaba. Y él compraba yumbo. No estoy haciendo nada. ¿De qué? ¿De qué? Usted compraba yumbo cuando su mamá mataba a gallina criolla. Me llamaba para comer ella. Sí. Usted me quería, me iba. Hablemos así, huevú. Ay. Ay. Sí, él me quería. Sí, él me quería. Sí, él me quería. Sí, es cierto, pero ya hace... Por eso lo aceptó. Tres años, tal vez. Pero volvió a revivir el... Sí. Él va a volver a revivir. Vaya, él se enamoró de la Aracel y va a hacer un montón. Yo lo dejé, quisiera vida y todo. Sí, pero usted estaba ahí algo celosita. Que molestaba a la Aracel. No, yo le decía... Yo sé que usted me quería a mí. Pero yo le decía, mire, mire, Titi. Ah, entonces... No, ella me quería a mí. Yo sé, yo lo sé, porque ella... Ella, no, no quería que yo, porque usted vuelve. Mire, pues, usted... Yo comiendo ahí, tranquilo, ahí en esa casa, ahí, cuando usted llegaba. Pero él se enamoró de mí, no de que yo le dije... Yo me enamoré de él. Sí, también usted. Se puso celosa cuando se juntó. Sí, porque... Ah, no sé. Y hasta la nena se puso celosa también. Ajá. Porque la nena te quería... Y ella dijo una vez. Usted cree que la nena se puso celosa de cuando... Ya no le quedaban. O sea, se puso celosa de cuando se juntó con la Araceli. Pero desde que... Ajá. Desde que la... Este loco se juntó con la Araceli, nunca... Nunca me hablaba porque Araceli ha sido bien... Tóxica. Tóxica en ese sentido. Y cuando uno le hablaba a Titi, como que le... Lo maltrataba y hasta era capaz de pegarle en la calle. Le pega todo en la calle. Entonces yo jamás... Tardó tiempo de que... ¿Qué le había hecho a Titi? Lo que pasa es que aquí te van a hacer renacer el amor otra vez de nuevo. Titi, pero va a lograr saber la Araceli. Ah. ¿Y qué me vale a mí? Me importa. Pero le va a venir a reclamar a la Araceli. No, ¿y qué derecho ha sido? No, porque la gente tiene que reclamarse a Titi. No, como aquí están viviendo, pues. A los dos. Tranquila, espero que vengan. No, mi amor. Yo no quiero que te vayan a pegar, pongan que te vayan a golpear. La Araceli. ¿Se va a hacer dejar la pegar de la Araceli? No, hombre. Lo vamos a probar yo y nadie más. No, porque ella está embarazada. Lo que pasa es que el estómago. La Araceli, esa Araceli hace lo que... ¿Sóla le gusta pegar? Porque le pega a ti. Pero no creo que tenga su valor. No, pero... La conoce, pues. La conoce, pues. Ajá. Pero aunque viniera, si quiere pelea, pelea. Pero usted va a... Es lo que me quería a mí, va. Le va a hacer mal. Sí. Ahorita ya se le... Me sigue queriendo, se le nota. Y me sigue queriendo, si o no. También... No. También a Titi se le echa a deber. Se le echa a deber. Que tiene fútbol. No soy hombre. No, pero debería... Se le echa a deber, dice usted. Sí, se le echa a deber a la pancha. Los dos. A los dos. Lo que pasa es que mira, como dice Titi, que antes se conocían. Ah, sí, papá. Es como que ustedes tuvieran un novio, wey. Que tardaran años de conocerse. Sí, porque... Y que de la nada se vaya con otra. Eso duele. Cuesta. Cuesta sanar las heridas. Y después de que vaya a volver. Uy, chica, como que te tiraran agua caliente y volver en sí otra vez. O sea, que fuese su novio. Ajá. ¿Titi fue su novio? Sí. Sí, y no la otra vez. Yo por eso... Ya en el video anterior ya había dicho que conocí a Titi. Cuando la Araceli se juntó fue cuando ella le dejó un poco de hablar. Y supuestamente que doña Michi si la quiere... O sea, que la quería a la comida. No, mi mamá quisiera estar con ella. Sí, doña Michi quisiera estar conmigo. Platicábamos y después yo iba a la tarde allá. Por verme a mí, porque yo trabajaba ahí. O sea, que sí estaba de acuerdo. Doña Michi si quiere... Preparábamos fresco, tomábamos jumbo y lo que doña Michi hacía de comida me daba. Y no fue yo con mi pistola. Cuando yo ganaba 50 quetzales ahí. Saúlita venía aquí. Yo ganaba 50 quetzales ahí cortando milpa y picando milpa. Yo llegaba cuando miraba a la cancha. Yo me iba yo para allá a la tiendecita de abajo. Y iba a comprar un jumbo. Ajá. O sea, que casi... Aunque me quedara sin nada. Sí, por eso digo que la nena se ganó la confianza de Titi. Porque desde que la nena era bien pequeña. Nosotros llegamos ahí. Y muchas personas me han visto que cuando nosotros terminamos de grabar. Ella lo abraza. Ajá. Ella sí lo abraza. Sí, como que fuera su vida. Ajá. Terminamos. Terminamos de grabar y Titi se va para adentro con ella. Sí. Y allá. Y le dice a Titi, mire, mi nena le dice al muñequito baja. Sí, porque hasta... Pero está fuera de cámara, pues no lo haga. Ajá. Pero ahí van a ver algún día de que ella lo van a agarrar así, este... Dándose. Sí, perdida. Le vamos a dar a la nena. No, y ahora está porque... ¿Cómo puede renacerle otra vez el amor ahí? Sí, porque o sea que sí tienen un pasado ustedes. Sí, por él. Y el que falló, fuiste vos. Sí, por él. Sí, porque yo fui el burro de juntarme con la Araceli. Yo ni pensaba recoger mujer. Sí, y me dolía mucho ver los videos como cuando la Araceli como le pega o como lo trata. Pues es algo que a mí me duele. Y me sigue doliendo porque cómo es el que se deja manipular por la mujer. En ese sentido, cómo él se deja pegar por la mujer. Ajá. O sea que usted ve los videos, Cancha, y se siente mal, pues se pone mal. Sí. Pero ahorita llevo por lo menos como tres o cuatro días que no le ha pegado porque ya no está en la casa. Pues no, por eso. Pero me vine a posar aquí. Y pues... Son declaraciones que no habían dado, ¿no? Ni uno de los dos. Y por eso yo Cancha también, por eso... Porque yo llevo días aquí estar con usted. Pues yo quería... Quería demostrarle algo de... Que yo tengo... Yo siento amor por la Cancha. Vaya, pero... Ajá. La realidad del caso Cancha es que aquí quien nos llamó fue Titi. Sí, yo quiero... Oye, como hablamos de una cosa, entonces nos fuimos para allá, pero... Titi es el que nos llamó porque quería pues hablar como usted dice. Y no sé qué va a hacer Titi en el próximo video. Sí. Así que los que se quedaron para el siguiente video, va a estar bueno.